Bienvenidos y bienvenidas a una nueva presentación de la línea Tigo Pro de Cherry Uruguay. Esta vez con el doble de emoción porque vamos a presentar a dos nuevos lanzamientos de la marca. Es un placer compartir con todos ustedes un nuevo lanzamiento de la marca. Muero por comprobarlos. Así que si te parece entonces, ¿vamos a ver lo que todo el mundo quiere ver y lo que están esperando? ¡Vamos! Martina, algo que seguramente te llamó la atención al entrar fue su pantalla multimedia de 10,25 pulgadas. En ella podemos ver, gracias a la cámara 360, las maniobras de estacionamiento o de giro, ahora con mucha mayor definición. Bueno, la nueva Tigo 8 Pro es un modelo que se caracteriza por ser elegante, con detalles de lujo y con gran enfoque en el confort de todos sus ocupantes. En este caso, uno de los puntos más fuertes es su capacidad interior, ya que permite hasta 7 pasajeros. Martín, veo que estás bien ubicado para hablar del interior. Sí, claro. ¿Qué me podés contar de este modelo? Bueno, el interior, como verás, ofrece una experiencia premium en cada detalle. Posee tapizado de cuero en las siete plazas, techo panorámico de 1,92 metros cuadrados, muy grande la verdad, y un espacio increíble para disfrutar con toda la familia. Nos despedimos así entonces, con estas palabras y recordando, sí, que ambos modelos tienen cinco años de garantía o 150.000 kilómetros y, como siempre, el respaldo de Fidocar. Así que gracias por acompañarnos. Recuerden que toda la información la encuentran en cherry.com.ui o en las redes de Cherry también. Nada, será hasta la próxima entrega. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.